Hola a todos y bienvenidos una vez más a J Music Live Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando de Daigo. Daigo es el vocalista de Breakers, pero también tiene su proyecto en solitario como Daigo. La música de Daigo es J-Pop y J-Rock y tiene sonidos bastante variados, así que vean los videos que te recomendamos para que elijas cuál es tu favorita. Espero que los disfrutes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!